Bueno, chavos, si se están preguntando qué le pasó a mi brazo, esto fue más o menos lo que sucedió. Oh, hombre, arde. Quítate de puta. Y así es como hice la paja. y así es como tengo ahora esta madre de fuego verde moco tóxico infinito para siempre y no me lo puedo quitar aunque yo quiera ok bueno gente de youtube en fin de su nuevo video para ganar y en esa ocasión estamos en este un vídeo más o menos y vamos entre esos uno y vamos allá salgo todo por aquí y perfecto ahora vamos 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 como también fue lo que pasó con los cofres después de hacer eso tengo gozos extraños ok me dejas verla más de cercas a ver está bien chila chota perro a diferencia de ti yo no me tiré de un edificio no hasta o o amigas desde que quieran autógrafo chicos pero no soy para todos para wii o sea de dónde pareció al menos ropa interior chicos pero en serio desnudos la armadura no es ropa es esta es armadura la armadura se inventó para duelos no vas a ir desnudo a un vuelo o si uno de ellos y metro pero no es eso y aparte no sé por qué llegamos a ese tema a ver no me van a chingar wey no mames wey no mames jueces de su puta madre porque nada más vienen por mí qué cabrones son bueno gente empezamos un poco muy tarde y rayos me robaron todos los cofres o sea la pena me estoy dando cuenta a ver a ver a ver a ver a ver a ver un palo un palo un palo un palo ok no mames que se me trabo el puto marca pero qué puta suerte es esta tío no mames qué pinche suerte es esta en serio qué pedo o sea me estaba haciendo brujería o qué pedo wey no mames que qué mal hola en esta ocasión te voy a enseñar cómo me cagan que puedan insultar a buscar pareja mira si yo pongo voy a grabar pero pero si yo pongo pene pene a la chingada me deja poner pene a la verga si tú quieres tener sexo por lifelot que te valga verga pero no puedes poner comentarios de niños así es ahora lifelot es para mayores de 18 años bueno chicas en esta ocasión estamos con otra partida y después de haber visto en seguido un corto no me pregunten cómo lograrlo ni que no estaba grabando pero lo que ve me robaste la kill hey hey me está robando mis cosas cabrona no no te robes las manzanas hay que rescatar a nuestros a nuestros pequeños suscriptores 5 pero respostamos a la mayoría el 90% de los actores así mira toma te recibo mira mira wepale jejejeje ah ahí te estás encerrando amigo ya ya no tienes esta patria así que baristas verga o sea no sé por qué tienes tanto la no manches me va a matar creo no no me mata no me mata no me mata pero con este puto lag si que me va a matar no mames este es que no mames wey que puto lag que uno que ni en mi vida me voy a meter ahí oh mira te damos a meter si ok ahora eh vamos a eliminar esta parte vamos chao wey me lo estás diciendo de verdad me lo estás diciendo de puta verdad verdad wey 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 no mames esto parece una puta broma wey justo cuando tengo todas las putas posibilidades de ganar que todos me la pelan ya estoy a la wey atómica viene el puto servidor y me saca la verga mira mira vamos a ver cuantos kilobytes tengo wifi putos megabytes tienes que tener menos de 10 megabytes para que te puedan sacar yo tengo 65 putos megabytes y entonces porque vergas me sacaron no mames esto esta madre es una putada es una putada de servidor me vale verga la vida sabes que que chinga su madre este pite este pinche juego ya a la verga me voy madres a la verga me dios no 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 no